¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Angelón y el día de hoy vamos a continuar con la serie de Dimensión Desconocida. Vamos a... estamos desmenuzando un poquito esta serie, estamos analizando los capítulos. Hoy les voy a hablar del capítulo número 4. La verdad es que me está gustando demasiado, aunque este capítulo se me hizo complicado, complicado de entender, porque creo que al final lo entendí como la esencia o el planteamiento del capítulo, pero está bastante bueno porque habla sobre visitantes de otro planeta, que es un tema yo creo que bastante místico, un poco misterioso. Siempre se ha hablado que en Estados Unidos existe el Área 51, ha habido un montón de películas respecto a si existen o no existen seres de otro planeta y en esta serie vuelven a abordar esta temática, pero me parece bastante interesante. Vamos a iniciar. El capítulo comienza de la siguiente manera. Recuerden, esto es peligro de spoiler, para poder adentrarme un poquito en esta serie, pues tengo que prácticamente spoilear todo el capítulo. Así que si no lo han visto, vayan a verlo o quédense a ver el video y después van a verlo. Finalmente no me voy a acordar de todo y seguramente ustedes van a ver otras cosas que yo no vi y vamos a poder discutir. Escriban en los comentarios después de ver la serie, después de escuchar, después de ver mi video, escriban qué opinan ustedes y si algo se me escapó o han visto alguna otra serie o película que se asemeje a esta. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. El capítulo inicia en la noche. Va manejando una mujer policía por la carretera. En la parte de atrás trae a una persona que parece ser alguien que arrestó por ahí en un bar o algo así. La persona que va detrás tiene rasgos un poco como un indio yaki o algo así. Es una persona de alguna manera rebelde. Es noche buena y ellos empiezan a conversar respecto a este ritual, a lo que significa noche buena. Y lo que el arrestado comenta es que por qué razón se le da más importancia a Navidad o a noche buena, al nacimiento del niño Jesús. Jesús dice que por qué no se le da la importancia o la misma importancia a los ancestros que estaban bailando en medio del bosque cuidando de los demás. Él se refiere, me imagino que a esta cuestión de que si tiene rasgos de indio yaki y que los ancestros son también indios que tenían ciertos rituales y bailaban en el bosque para pedir o para agradecer a la naturaleza, para pedir a la naturaleza lluvia, fuego, etc. Entonces él hace como este planteamiento un poco rebelde, no le gusta la Navidad, no le gusta noche buena, no le gusta lo que significa y bueno, con esto es con lo que arranca. Después llegan a la estación de policía en donde hay un montón de gente que son personas que trabajan en ese departamento de policía, además que está el alcalde, además está la esposa del alcalde y un montón de gente y también alguien que va a ser importante en el capítulo que es el comandante o el jefe del departamento de policía. Parece que el jefe del departamento es alguien que tradicionalmente organiza las fiestas, ahí hacen mención que durante varios años las han organizado y como parte de ese ritual absuelven o liberan a algún preso haciendo alusión como a una parte bíblica en donde Jesús dice que si lo reciben en su casa, si le dan un vaso de agua a cualquier extraño, le están ayudando a él, al hijo de Dios o al mismo Dios. Entonces hace como esta alusión y también entra la mujer policía con él arrestado, lo lleva a la celda, lo mete en la celda y prácticamente lo deja ahí dentro encerrado. Regresa a la fiesta y lo que les comentaba de la tradición, el jefe del departamento le dice a la mujer policía que vaya por la persona que está arrestada para liberarlo de su arresto y prácticamente dejarlo libre por esa noche. Entonces la mujer policía va dentro de la celda, pero hay alguien más en esas celdas, alguien más que no estaba en un inicio. Entonces es una persona que está como a dos celdas del que estaba preso, tiene puesto un traje, como de alguna manera tiene puesto un traje elegante, muy al estilo gángster a rayas negro con un sombrero, tiene rasgos orientales. Entonces la mujer policía se da cuenta y va y lo cuestiona, le dice cómo llegaste aquí, qué pasó, en qué momento llegaste, yo no recuerdo haberte metido en esa celda. Después la mujer policía sale y pregunta qué es lo que pasó, por qué está esta persona, si alguien metió a esta persona en esa celda y resulta que le dicen que no, que nadie fue. Entonces le comenta al jefe de policía y van ambos a ver lo que está sucediendo y la persona que está en la celda, la persona nueva, extraña, le comenta que es admirador del jefe de la policía, que lo conoce todo el mundo, que ha hecho un largo viaje para estar con él y para que lo libere de la celda como parte de la tradición navideña, que él quiere ser uno de los, que él quiere ser como parte de ese ritual, pero sigue estando como muy extraño su aparición. Entonces de alguna manera empieza a manipular al jefe de la policía, ya están un poco borrachos y le dice que tiene muchísimos seguidores en Rusia, que tiene muchísimos seguidores en otras partes del mundo, cuando menciona también a Corea del Norte y bueno, hace como un juego de palabras como para denotar admiración hacia el jefe de policía. Él se presenta también como un influencer, como un youtuber, él dice que tiene su canal y que mucha gente lo sigue, que es famoso. Entonces el jefe de la policía le dice, ok, entonces si tienes un canal, filma el ritual del día de hoy para que lo conozcan, para que me conozcan y me puedas compartir en tu canal. Entonces bueno, hacen como ese acuerdo. Y este, el que está preso saca un celular de su saco y es un celular bastante extraño, un poco transparente, ¿no? Parece que es como una especie de cristal. La mujer policía todo el tiempo está dudando, ¿no? Tiene algo que le hace percibir cosas extrañas en la gente, ¿no? Es muy buena interpretando comportamientos, interpretando situaciones. Y bueno, aparece el personaje que vamos a ver una y otra vez en cada serie que hace como el planteamiento inicial del capítulo. Este hombre hace, este hombre da la referencia de la mujer policía y dice, ella es muy astuta, pero el día de hoy vamos a poner a prueba sus habilidades porque la verdad puede tomar distintas formas dependiendo de cómo se presenta. Y este es como el planteamiento inicial que suelta a esta persona. Entonces, continúa el capítulo. Después del planteamiento, liberan a esta persona de la celda. Se lo llevan a hacer el ritual de absolución o algo así, como de liberación. Entonces, lo liberan y todo. Comienza la fiesta, comienza el careo. Que por cierto, quiero hacer una pausa con esto del careo que no. Casi en un montón de películas de Hollywood o series nos muestran como ese encanto por los americanos, por los estadounidenses al careo que no. Me parece bastante curioso porque hace un par de meses tuve la oportunidad de estar en un crucero en donde el 70% eran estadounidenses y resulta que todos los días, desde el primer día que subí, desde el primer día que estuve en el crucero, todas las noches había karaoke. Todas las noches. Entonces, hicieron incluso un concurso como en un teatro dentro del crucero. Un concurso tipo La Voz México, ¿no? O The Boys o algo así. Muy similar a, no sé si vieron la película de Sing, donde son varios animales que también cantan y todo, que es algo similar a The Boys o a La Voz y todo eso, ¿no? Finalmente, la verdad es que eran buenos shows. Tenían, ahora sí, que buen sonido, buena iluminación. Y además de que había mucha gente que realmente cantaba bien, que eso me sorprendió muchísimo. Pero me pude dar cuenta que una y otra vez nos muestran que les encanta cantar, ¿no? Beber y cantar de esta manera, ¿no? Poner una canción muy conocida y empezar a interpretarla. No sé en dónde inicia todo este gusto. Estará interesante investigarlo. Pero bueno, nada más quería hacer como un intermedio con esto que me pareció curioso. Cómo les encanta esto de cantar, ¿no? Ok. Seguimos avanzando. La fiesta comienza con este tipo de cantos. Pero hay un elemento muy chistoso que es también muy utilizado para denotar que algo está sucediendo y son los bajones de luz, bajones de la iluminación del departamento de policía. Una y otra vez está bajando la luz y luego vuelve, y luego baja, y luego vuelve. Cada que nos muestran este elemento quiere decir que algo está sucediendo o está por suceder, ¿no? Finalmente está vinculado. Entonces, en un montón de películas hemos visto también eso, ¿no? Ese recurso de que baja la luz o que se va la luz siempre va a traer algo misterioso, ¿no? Algo va a suceder un poco más, unos minutos más adelante. Después de estos elementos que baja, sube la luz y todo, esta persona comienza a hacer algunos comentarios. Él dice que sabe los secretos del pueblo y empieza a hacer que se confronten el alcalde con un empresario y luego la esposa del alcalde con alguien más. Y bueno, total que la fiesta se empieza a complicar, todos empiezan a pelear. Y el jefe de la policía termina la fiesta y le dice ¿saben qué? Váyanse a su casa. Se acabó la fiesta, ¿no? Entonces les parece como un poco extraño el que este personaje misterioso que apareció en la celda los haya hecho tener esa confrontación y se lo llevan de nuevo a la celda y lo encierran. Y ahí empieza a suceder algo muy extraño. Una vez que está en la celda, ahora comienza a jugar con la mente de la mujer policía y del jefe del departamento, diciéndole que conoce los secretos más oscuros del jefe del departamento y era que tenía información confidencial al ser uno de los jefes de la policía, al jefe del departamento, tenía información confidencial y que esta persona le había vendido a los rusos información confidencial que ponía en peligro a la nación estadounidense. Hace un comentario bien interesante y que se me hace totalmente verdadero. Dice, la información confidencial, la información clasificada normalmente es la más lucrativa, es decir, es la que a mejor precio se puede vender y estaba acusando al policía de haber vendido información a los rusos. Entonces la mujer empieza a dudar y dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Estará diciendo mentiras o estará diciendo la verdad? No lo sé. Entonces el policía de repente corre hacia un lugar en donde supuestamente había algo confidencial que era como un tipo, algo subterráneo. Entonces el policía se va y la mujer se queda sola con este personaje que en una de las escenas parece que tiene como una pequeña transformación y los asusta demasiado. Y empiezan a preguntar, o sea, ¿qué clase de ser eres? Y él le dice, no, soy humano, no, soy, este, me ofende, ¿no? El que me estés preguntando qué clase de ser soy. Entonces el policía ya va en camino hacia ese subterráneo y la mujer policía se queda pensando y conversando con este ser extraño y le dice, bueno, ¿por qué mientes tanto, no? ¿Qué está pasando? Y este, este, y esta persona con traje le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, que bueno, que ya se fue, ahora estamos tú y yo solos y te voy a dar un regalo por ser Navidad, un regalo que tú deseas mucho y es el ser la nueva jefa, el quedarte con el puesto de tu jefe, ¿no? Entonces a ella le parece muy extraño y trata de advertirlo para que no vaya, para apoyarlo, entonces resulta que en la misma celda, pues está la persona que en un inicio les comenté, ¿no? Que es el, el, esta persona que tiene rasgos de indio Jackie y el ser misterioso, que también está en la otra celda, están todo el tiempo interactuando y la mujer policía está también con ellos, de repente, la mujer dice, ¿sabes qué? No te creo y va atrás del jefe del departamento para arrestarlo o para darse cuenta de qué es lo que está sucediendo y se quedan los dos presos, de repente, el ser misterioso se revela, se revela ante el otro preso y se transforma, ¿en qué? En un ser de otro planeta, en un extraterrestre, ¿no? Y tal cual con la figura que nos han mostrado una y otra vez, que es ese ser con la cabeza alargada, no manos largas, se muestra con él y se quedan conviviendo juntos en la celda. Entonces, pasan la otra escena y está la mujer policía arrestando al jefe del departamento y le dice que por qué razón vendió información clasificada y entonces lo trata de arrestar y en el cielo aparecen un montón de ovnis, aparece un montón de ovnis y se quedan como suspendidos en esa escena y se termina el capítulo con otro planteamiento. Dice que las mentiras más peligrosas vienen como regalos bien envueltos. Dice que no hay diferencia entre el mito y la falsedad. Y es aquí donde yo me quedé totalmente confundido, ¿no? La verdad, o sea, no comprendí el 100% el cierre de este capítulo, pero me gustó mucho lo que dijo, que las mentiras más peligrosas vienen como regalos bien envueltos. Y eso es verdad, porque piénselo por un momento, ¿qué sucede cuando alguien te hace una propuesta bastante atractiva sobre algún tipo de inversión o sobre algún regalo o sobre algo que te va a dar un beneficio muy grande? Generalmente son grandes mentiras y son fraudes, ¿no? Pero vienen disfrazados de buena imagen, de buenas propuestas y de una persona que te convence, ¿no? Te convence de una manera muy astuta. Y eso es lo que me pareció interesante también de este capítulo. Espero que les haya gustado. Yo soy Angelón. Déjenme sus comentarios. Cuando vean la serie, comenten qué es lo que ustedes percibieron y si es que entendieron el último planteamiento o están igual que yo y no saben qué pasó. Nos vemos en el siguiente video y gracias por suscribirte, por compartir y activar la campanita para no perderte ninguno de mis siguientes videos. Voy a aventar la serie completa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!